¿Cómo arrancaste vendiendo hoy? Bueno, fue un primer tramo complicado, no tuvimos mucha llegada, así que a seguir trabajando para mañana llevarnos un mejor resultado. ¿Se te vio con mucha movilidad? Sí, la idea era abarcar la totalidad de la playa, yo me siento cómodo pisando la orilla, sabíamos que otros vendedores iban a dejar el espacio y dependía de nosotros ocuparlos para hacer la diferencia. ¿Sentiste el cambio a un parador más grande? Sí, a otra exigencia, ¿no? Pero contento, también agradecido al parador 16, sé que algún día voy a volver, pero bueno, ahora tengo que empezar el lugar donde estoy, ¿no? Gracias. No, gracias. Vuelve el verano, vuelve la pelota. Pasá por una YPF, llévate la pelota y viví un verano perfecto.